La hermandad de la aspiración celebra este año un aniversario muy especial, ya que se cumplen diez años de cuando la cuadrilla de cargadores del Pureta, procedente de la localidad gaditana de San Fernando, portaba a María Santísima del Amor y San Juan Evangelicha. Lo explica la hermana mayor de la corporación África Melgar. Desde el 2013 están acompañándonos y la verdad este año hace los diez años con el COVID por medio, pero bueno, ellas han seguido viniendo porque el año pasado también vinieron aunque no fueron para cargar la Virgen sino para solamente el Cristo que fue lo que procesionó con nosotros, pero la verdad que súper contentos, ellos y nosotros. Una vinculación que viene fruto de una casualidad debido a la falta de costaleros en la cofradía. Pues los inicios fueron, hubo ese mismo año, vamos el año anterior nos vimos un poco que no teníamos costaleros, que la cosa estaba muy flojita, teníamos pero no cubrían ni un relevo ni nada. Y entonces decidimos, mi marido es de San Fernando y digo, bueno, vamos a preguntar a ver si ellos, que la verdad es que en San Fernando el instinto cofrade y la religiosidad es más fabuloso. Y entonces dijeron, por supuesto que no se queda allí en la iglesia, sino que nosotros nos desplazamos, ellos salen algunos el mismo jueves por la noche, tarde-noche, vienen sin dormir, cogen su autobús y se vienen para acá para cargar a la Virgen del Amor. Tan estrecha es la unión entre cargadores y hermandad, que incluso la campana para llamar al paso es un regalo de la propia cuadrilla. Ellos lo hicieron, es esta que veis aquí, y lo hicieron para la procesión magna que tuvimos, dijeron que ellos querían traer un regalo para que siempre fuese llamada con su campana, vamos. Y de hecho, desde entonces quitamos el llamado que había y pusimos la campana, que en lo alto de ella hay una cañailla, que es como se le llaman a ellos en San Fernando, los cañaillas. Con motivo de este aniversario, la cuadrilla y la corporación tienen programado una serie de actos por estos diez años. Ellos seguramente traerán sus cositas para la Virgen, que me consta que va a ser precioso, han hecho un regalito, vamos, que se lo pondremos antes de la salida. Y después el sábado tenemos una comida, una paella con todos ellos y le daremos en aras de agradecimiento por todos estos años, en recordatorio también para el nombre que ellos se denominan, que es la cuadrilla del Pureta, del que fue el que inició todo, del primer cargador, vamos, que lo fundó, por así decirlo, que ya no está entre nosotros. Y después tenemos otro regalo que es para el que ha hecho este año, porque nuestro cartel de Viernes Santo es el reflejo de una fotografía de uno de ellos. Entonces también tendremos un detalle por eso. Una vinculación que espera que continúe mucho tiempo. Ellos están esperando el Viernes Santo para cruzar el estrecho, ellos están deseando. Y aparte de eso, ellos dicen que es su Virgen, su Virgen del Amor es su Virgen del Amor.